Con las combias editadas para la gente que nos acompaña en esta ocasión Para el famoso Chukito, ¿no lo ponemos? ¿Cómo no? Como lo hicimos sonido, segunda dinastía para Caralel Torres Venga Chukito, la cumbia rebasada La organización del Mario Guadalupeno Los primos 400 empancha a Macorchino Danel Caballón, Díganchini Para el Chimbopí, Chango y Corneja Para el Zapatero, Luqui, Luqui San Peño sin sensión, el net, Ganto trece dice Todo no va a copiar, Luqui, Luqui, Güey Repa, Repa, Repa Venga con la voz del fantasma Que bailen las luces, cocodrere Por la venta del germen de Cristina Con la famosa Conchita La hermosa Lucy Para Richar de Santa Airea, Chiqui Sabrosa Puede un cuadro de mi cama Ya está chico los chicos fantasma Luqui San Venga la copia Venga con el zumo, confirmó Vegeta Venga con el zumo, confirmó Vegeta Venga con el zumo, den a farmacia Venga con el zumo, den a un zumo, den a un zumo Venga con el zumo, den a un zumo, den a un zumo Para Kiro, quinta en paz, delicia El santo, ven a un zumo, den a un zumo Cuanta sin piel Venga con el zumo, den a un zumo, den a un zumo Ahora como el máster El último suave El último suave Todos los chabancos Los reves La bella es chichuca Siempre máster ¡Eh, eh, eh, eh! Al famoso Cholito Todos los antidiamblos forever Venga, liki, 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 liki ¡Va! ¡Van en pala esmosa, Lucifer! ¡Chapuca! No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar ¡Oh! 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 La famosa Conchita La organización Milisvalía De bailar Venga, señor 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 Chichito Vera Dice, ¿por qué no tuvimos una ilusión? Y aquí nos trae la organización Y aquí nos trae la organización Y aquí nos trae la organización Y aquí nos trae Cuántos morres Vamos en la chanel Bueno, en el dos surdos Tantito Mufo Juan Vamos a bailar la cumbia Para Richard de Santander La cumbia rebajada Vamos, dice Viene el sabor Vamos a bailar Esa es la música del diablo Venga, la cumbia La cumbia rebajada Dice La cumbia rebajada ¿Cómo se llama? Para que abra la rueda Solita el diablo es forever Vamos, dice La cumbia rebajada No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar No Solideros activos Solideros activos de Bel Suscríbete Allá en San Luis La parte de la postura Señor y señores La cumbia rebajada